Música Por 5 votos a favor y 6 en contra, fue rechazada en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados la idea de legislar del proyecto que establece una nueva ley de migraciones para el país. Tras escuchar las últimas audiencias pendientes, el grupo parlamentario no logró la unanimidad para aceptar los reemplazos que llegaron después de comenzar la jornada. De este modo, no pudieron votar los diputados Marcelo Chilin, que iba a reemplazar a Cristian Urizar, y Gabriel Boric, quien asistió por Vlado Mirosevic. Al verificarse la votación, se constataron los votos contrarios de los diputados Udi, David Sandodal, Celso Morales y Sergio Gaona, de los RN Bernardo Berger y Paulina Núñez, y del DC Marcelo Chávez. A favor se pronunciaron los diputados PPD Ramón Farías y Daniel Farcas, los DC Claudio Arragada y Sergio Ojeda, y el independiente Sergio Aguiló. Marcelo Chávez, quien es el presidente de la comisión, justificó su postura basado en las variadas deficiencias de la iniciativa. Este proyecto tiene inconsistencias y déficits bastante importantes, y ya lo veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. Primero, hay una cuestión que es clave, que este proyecto de ley no establece ni propone una institucionalidad que se haga capaz de gobernar la migración. Y ese es un tema que este proyecto de ley, ni por mucha buena voluntad que tengamos los parlamentarios, se va a mejorar si no existe una clara voluntad por parte del gobierno. Segundo, este es un proyecto de ley que además, en materia de enfoque de derechos, es absolutamente regresivo. El gobierno, quiero decir, solamente se vino a preocupar a última hora, es decir, en el día de hoy, en circunstancias que le pedimos en todos los tonos, que pudiera concurrir al debate, que pudiera participar, que pudiera escuchar cuáles son los aspectos que requieren modificaciones, y la verdad las cosas que llegó súper tarde. El diputado David Sandoval coincidió en la visión y remarcó la necesidad de enfrentar el tema migratorio en todas sus dimensiones. Esto nos obliga, obviamente, a ponerle presión respecto de la necesidad y la urgencia de escuchar, en definitiva, quién están hoy día viviendo esta realidad a través de sus organizaciones, de la sociedad civil, responder precisamente a esos requerimientos y construir una ley que realmente se haga cargo cabalmente, en todo su contexto, no solamente de los aspectos migratorios, del movimiento de personas, sino que también de lo que significa llegar a Chile esta cantidad importante con nacionales de diferentes lugares del mundo y que, obviamente, tenemos que hacernos cargo, no solamente del punto de vista de su migración, no solamente del punto de vista de sus movimientos, sino que toda la gama de derechos que eso involucra y las obligaciones que le asisten al país. En contraposición, el diputado Ramón Farías lamentó el rechazo, aunque reconoció que hubo falencias de parte del Ejecutivo en la tramitación de esta propuesta. Yo creo que el gobierno cometió el error de haber demorado demasiado la tramitación, creo que no visualizaron en su momento el hecho de que hoy día la migración es un tema más que importante en el país y que dice relación con muchas personas que hoy día están, que necesitan tener una seguridad de niños, que necesitan tener distintos derechos debidamente protegidos. Creo que se equivocaron y creo que hoy día estamos pagando las consecuencias, pero todavía hay tiempo de enmendar rumbo. Creo que es importante que si nosotros en la sala votamos a favor, podemos empezar y continuar un proceso que, evidentemente, podría terminar en el próximo gobierno. Tal como expresó Ramón Farías, de pronunciarse la sala a favor de la iniciativa, ésta podrá volver a comisiones para su discusión en particular. Sin embargo, si también rechaza la idea de legislar, no podrá volver a presentarse un proyecto de similares características hasta pasado un año.